Últimamente, el mecanismo que más utiliza la gente ha sido los puentes de pensamiento. Es donde más atendemos. La otra es que utilizan objetos cortantes, se provoquen lesiones y ha habido ocasiones que se ha dado el tema de que se suspendan con un plazo de cuello y se ha logrado llegar en el momento en que todavía está en el inter, de que lo acaba de hacer y se ha podido descolgar, o la propia familia lo ha hecho. Pocas veces el tema del ingesto de algún cicatromático o algún movimiento controlado es lo más común, pero lo recurrente, la facilidad de usar un puente y poderse subir a esa altura y arrojarse todo. Y bueno, los números de emergencia que se tienen registrados oficiales, 9-1-1 y los que tenemos en ese cuarto.